He quedado a grabar y se ve hasta la cortina, desde la cortina hasta el número uno. Se ve, se ve. Pero estáis muy juntos, yo me separaría. ¡Separad os más! ¿Está grabando Andrés? No, es Lulo, que no va. Sí, eso sí, pero Lulo no está cargando. Pero escúchame, es que baja la batería, aunque cargándose no sé por qué, que es lo que me pasó en esta mañana. Pero no está cargando, mira. No carga. A ver si es que no hay... en minutos hay corriente, si no lo cambio. ¿Cambio? No, porque lo que tenemos que hacer es también... que es la que está mirando el maravilloso. Sí, por ejemplo, en los maravillosos de la mesa que salen... Esos son muy fáciles, los de la mesa o los de rebote en la pared. Porque los de rebote sí que salen. ¿Todo el de abajo sí? Pues lo mismo con la pared. ¿Así para cuál? Sí, aquí, aquí es más fácil que así. Te digo para que piense combinaciones, aunque te falle en otros. Ahora. Vale, entonces sería... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.